El periodista David Romero Elner se presentó este día a la Corte Suprema de Justicia para la continuación del juicio en su contra por el delito de difamación constitutiva de injurias y calumnias. Diez, son diez personas las que van a acompañar, ¿verdad? Diez por cada parte, las dos partes procesales y vamos a ver, ¿verdad? ¿Un juicio semiprivado? ¿Semiprivado, semipúblico? Sí, esta es una violación total a todos los, a todas las normas, es la verdad de las cosas, pero bueno, de mi modo, lleno de militares, la sala llena de militares, una sala militarizada, en esas condiciones me estoy sometiendo a este juicio yo. No es excelente con la moral en alto, son ahí muchos valores, con la convicción de que hemos dicho la verdad, con la convicción que este es un reto que tenemos para enfrentar al poder, con la convicción que estamos defendiendo la libertad de expresión en este país, y vamos con la frente en alto. El comunicador está siendo procesado por declaraciones que hizo en un espacio que dirigen Radio Globo y Globo TV en perjuicio de una exfiscal. En un inicio no permitían su ingreso a la sala de juicios orales porque quería que lo acompañaran personas de su confianza. Está en la parte de la parte oral y pública del juicio, y no dejan entrar, a mí me parece que el Estado está sin dirección, o sea, yo ya goberné, a mí me pasó una cosa y me dijeron, inmediatamente agarro el teléfono y le digo deje pasar la gente que lleva el encauzado, ¿cómo es posible que no lo dejen pasar? Entonces el Estado no tiene dirección, estamos en un Estado de fuerza frente a la ley y respeta el mismo Estado. ¿Cuál es la orden que tiene? ¿Quién dio la orden? El que está ahí es el que no nos deja ingresar. ¿Cuál es la orden que tiene? Explíquenos el motivo por qué no ingresar los representantes del pueblo. Necesitamos una explicación justa para nuestro pueblo. Fue hasta después que las autoridades de la sala autorizaron el ingreso de 10 personas de su confianza, entre estos el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, familiares y diputados. En este momento vamos a entrar 10 personas y le pedimos al pueblo hondureño que oren por David, que oren por esta lucha de la libertad de prensa frente a un gigante grande que es la corrupción. Son momentos en que David Romero Elner está ingresando a la sala de juicios orales para someterse a esta audiencia. Junto a él le acompañan 10 personas de su entera confianza y que en este día será practicada esta audiencia de carácter semiprivada. Mientras tanto la Corte Suprema de Justicia permanece resguardada por un fuerte contingente de antimotines y en un extremo un grupo del Frente Nacional de Resistencia Popular ha venido en apoyo a David Romero Elner en una audiencia que para muchos se puede extender, que va para largo y se puede extender hasta horas de la madrugada. Pero bueno, a ver qué es lo que va a suceder en este momento en esta sala de juicios orales.